el país entero que en este momento necesita sobre todo una voz de soporte también desde la Asamblea Nacional por lo que está sucediendo en el Ecuador. No puedo decir lo poco que quiero decir sobre el Código Orgánico de Salud Presidente sin empezar con una digamos con un mensaje empático con lo que en este momento vive el Ecuador. El Ecuador vive momentos de mucha tensión provocados por una protesta que no solamente es justa sino legal y legítima y que debería ser atendida adecuadamente por el ejecutivo. Lastimosamente lo que hemos visto es un ejecutivo que incluso pudiendo haber respondido, pudiendo haber dado respuesta, simplemente no lo hizo y acrecentó el malestar de los ciudadanos que hace poco discutíamos la ley de uso progresivo de la fuerza, ya hacía una intervención sobre lo que está pasando en el país en términos de ánimo social y creo que ahí están los resultados. Es muy, muy, muy peligroso lo que está sucediendo en el Ecuador. Se está alimentando un discurso de xenofobia, de odio, de violencia, digamos de racismo, de clasismo que pueden enfrentar a la sociedad ecuatoriana y hoy más que nunca quienes han convocado al paro y el gobierno nacional deben tener, digamos, la claridad histórica para dar una una solución definitiva al tema y si acaso no lo hicieran la asamblea nacional, digamos, tener a la constitución en la mano para también poder enfrentar este tema. Pero a materia, presidente, yo no soy especialista en salud, no soy miembro de la comisión, pero sí quiero darle dos criterios a este pleno por los cuales deberíamos aprobar el código orgánico de la salud. Son muy simples y por lo tanto seguramente mi intervención será muy breve, presidente. El primero, los abogados sobre todo conocen y reconocen que en el Ecuador hay una suerte de exceso de legalismo. No recuerdo el inventario que se hizo algún momento cuando se trabajaba la constitución de mil de dos mil siete, dos mil ocho, y en ese momento se veía que había una gran cantidad de normativas que habían sido aprobadas, estaban vigentes, pero básicamente habían caído en desuso, estaban caducas, o simplemente son tantas las leyes que tenemos que no las utilizamos. Y después de aprobada la constitución de Montecristi, se elaboran algunos códigos, con un criterio acertado en el sentido de eliminar toda la normativa dispersa para ser codificada en cuerpos legales que sean más consistentes entre sí. Código integral penal, tenemos el código de organización territorial, autonomía y descentralización, tenemos el código de planificación y finanzas públicas. La ventaja de estos códigos es que estoy pensando en uno que conozco mucho, que es el COTAD, por ejemplo, organización territorial, autonomía y descentralización, y al menos, si no me falla la memoria, unas veintisiete leyes dispersas se integraron en un solo código. Por lo tanto, el ejercicio de la codificación ya de por sí es un ejercicio importante. Si tomamos nuevamente el COTAD, fijémonos que antes teníamos, la ley del régimen municipal, la ley del régimen provincial, una ley de participación para las juntas parroquiales rurales, una ley de preasignación para los gobiernos autónomos descentralizados, un conjunto de leyes de preasignaciones, lo de los organismos de desarrollo regional que hace poco debatimos. Todas esas leyes dispersas se modernizaron y fueron integradas en un código y eso ha sucedido con varios otros que tenemos en este momento. El ejercicio de codificación es bueno en esta y en cualquier otra legislatura. Y el segundo argumento es que ya no un gobierno, sino el Estado ecuatoriano, ha invertido recursos, esfuerzo, y tiempo en este código en al menos siete u ocho años, nuevamente, si no me falla la memoria. Es decir, el esfuerzo en su momento del ejecutivo y el legislativo, del gobierno del presidente Correa, del gobierno del presidente Moreno, que equivocadamente beta este código, nos pone en este momento ante la necesidad de que recuperemos lo que el Estado ha invertido en esto. Insisto y coincido con Salvador Quispe, no necesariamente lo hacemos, menos coincidimos ahora en estos momentos, pero ha dicho una cosa que es cierta, si habría algo que modificar, inmediatamente se podría presentar algún proyecto reformatorio sobre alguna puntualidad, pero dejar que se pierda un trabajo de ocho años del Estado ecuatoriano, me parece que no sería lo más responsable, así que presidente, invito al pleno a pensar efectivamente en la aprobación de este código por esos dos argumentos. Gracias presidente, legisladores. Intervención del asambleísta por Pichincha Pavel Muñoz, quien dijo que es importante el ejercicio de codificación para poder unificar aquellas leyes que están...